Saludos, mi nombre es Abdel Enrique Matos Dalmao, candidato a presidente del Consejo General de Estudiantes de nuestro recinto de Mayagüez para nuestro nuevo año académico 2021-2020. Saludos, mi nombre es Camila Victoria González González, aspirante al puesto de vicepresidenta del Consejo General de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica Recinto de Mayagüez. Saludos compañera y compañero pionero, aquí les saluda Pala Romero. Quiero invitarlos a todos a participar de las próximas elecciones del Consejo General de Estudiantes de nuestro recinto de Mayagüez. Dame la oportunidad de representarte como segunda vicepresidenta. Recuerda que también comienza con nosotros. Saludos, mi nombre es Chey Blanco Olivares y me estoy posturando para la candidatura de secretaria para nuestro nuevo Consejo General de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica Recinto de Mayagüez. Saludos, soy Astriónico Yasayala, candidata a subsecretaria del Consejo General de Estudiantes del recinto de Mayagüez 2021-2020. Saludos a todos, mi nombre es Alejandra Mártica Macho, candidata al puesto de tesorera de nuestro nuevo Consejo General de Estudiantes 2021-2022 de la Pontificia Universidad Católica Recinto de Mayagüez. Mi nombre es Nathalie Correa, candidata para el puesto de subtesorera del Consejo General de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico Recinto de Mayagüez. Saludos, se dirige a ustedes Adriana Collazolán, candidata a relacionista pública del Consejo General de Estudiantes 2021-2022 de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico Recinto de Mayagüez. Y con esto primero, nos presentamos ustedes con el próximo Consejo General de Estudiantes para el año académico 2021-2022. Una plancha diversa, pero con la misma meta en mente. Llevar la agenda del estudiantado de nuestro querido recinto Mayagüez y defenderla viva vos. Un nuevo amanecer se aproxima para nuestros recintos. Venó la oportunidad de poder defenderlo y representarlo dignamente. Cuento con ustedes.